Señoras de Podemos que avanzan hacia una república feminista sin lograr los aplausos del presidente del Gobierno, que estaba asustado en ese caso, ustedes no representan a las mujeres. Ustedes son mujeres, pero ustedes no representan a las mujeres. Las hemos visto a ustedes, señorías, y a sus compañeras gritando groserías por las calles, pero la gran mayoría de las mujeres de este país no son así, no son como ustedes. No asaltan capillas, no insultan ni agreden a policías, no van pidiendo la muerte de la gente por la calle, Madrid será la tumba de Abascal, no van gritando groserías por la calle, una copa... Gracias por ver el video.